Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Quiero agradecer las palabras de quienes me han precedido en el uso de la palabra, a la alcaldesa, por supuesto, como anfitriona que nos acoge aquí en Castañares, que es una pedanía, pero en la ciudad de Burgos, en definitiva. Quiero también agradecer a Francisco Javier, el CEO de la empresa, por las palabras tan cariñosas que has destinado a las personas que forman parte del equipo de Castilla y León. Yo, como el seleccionador nacional de fútbol, quiero rodearme de los mejores y estoy convencido de que la gente que está conmigo son las mejores. Las mejores personas, los mejores hombres, las mejores mujeres. Y, sin duda, creo que eso hace que la labor del Gobierno de Castilla y León sea cada día más importante. También quiero saludarte, director de Javier, querido Javier, por tus palabras. Y, bueno, a todas las autoridades provinciales, locales, al presidente del Consejo Regional de Cámaras y presidente de la Cámara de Burgos, creo, Michel, muchas gracias por estar aquí. A todos los representantes de los agentes económicos y sociales, también del sector del transporte, del sector de la madera tan importante. Es imprescindible la madera en una fábrica como esta. La verdad, siempre es un placer estar en tierras burgalesas. Siempre es un placer y, sobre todo, cuando estamos viendo la puesta en marcha de una infraestructura de estas características tan importante para Cronospam, pero tan importante para Burgos. Porque es un ramal, como bien decía el vídeo, de más de seis kilómetros para unir por ferrocarril el Puerto Seco, la terminal de mercancías de Villafría, con el polígono de Castañares. Y también va a facilitar en el futuro la conexión con el Parque Tecnológico de Burgos, que ya va por buen camino, son muchos años. Con este ramal, la verdad es que Burgos tiene más oportunidades de futuro, más oportunidades de desarrollo industrial, más oportunidades de competitividad y de creación de puestos de trabajo. Con este ramal hoy, Cronospam es una empresa más competitiva, con menos costes logísticos, y también con más garantías de futuro y de empleo en Burgos. Desde el Gobierno de Castilla y León, invertimos para que las empresas, las industrias, desarrollen su actividad aquí en Burgos y también en Castilla y León. Lo decía el vídeo. Hemos aportado siete millones, pero más allá del dinero, que siempre es importante, no voy a quitar mérito a la cantidad que se ha aportado, creo que es muy importante el esfuerzo de mover los papeles en la administración que tenemos en los días de hoy, sea cual sea la administración, se le da una importancia a la protección de todos los derechos y hay que agilizar, y yo creo que lo has explicado fenomenal. Y además, cuánto me alegro que un murciano quiera dejar de pasar calor para venir aquí a pasar un poco de fresquito. Tú eres un ejemplo de que viene más gente a Castilla y León de la que se va. Te pongo como ejemplo y, desde luego, es algo en lo que queremos insistir en los próximos años. Y cada vez viene más gente. Y hoy hemos conocido los datos del incremento de los afiliados a la Seguridad Social, de la afiliación de personas de otros países, de otras latitudes, y duplicamos la afiliación a la Seguridad Social de la media española. Eso pone en valor lo que se está haciendo por parte del Gobierno de Castilla y León. Y queremos cumplir con nuestro compromiso en generar actividad económica y empleo, vuelvo a insistir, aquí en Burgos, en Castilla y León. Y apoyamos al tejido productivo, apoyamos al tejido industrial. Y, precisamente, en Burgos se encuentra uno de los mejores de Castilla y León y de toda España. Yo creo que las exportaciones de Castilla y León siguen batiendo récords. Y gracias a Burgos, porque estamos hablando que las ventas totales de la provincia de Burgos en el año 2024 llevan más de 1.300 millones de euros. Y, si hablamos de cifras de empleo, estamos en unos datos inéditos antes de la crisis económica. Tienen los mejores datos de los últimos 17 años, acercándonos ya a lo que se considera el pleno empleo. Y, además, queremos que esta iniciativa sirva para potenciar la reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Burgos como parte esencial del corredor central que se integra también en el corredor atlántico. Es un eje estratégico que siempre hemos reivindicado y siempre seguiremos reivindicando desde la Junta de Castilla y León. Y, además, estamos muy orgullosos de contar con vosotros con una empresa como la vuestra, Cronospan, que es líder mundial en la fabricación de tableros aglomerados y también de suelos laminados. Por eso, declaramos en su día, como muy bien lo has dicho, proyecto industrial prioritario, vuestro plan industrial 2019-2024, que con una inversión de unos 44 millones de euros aproximadamente, iba a mejorar la competitividad de vuestra fábrica. Yo estoy convencido que vais a aprovechar, desde luego, esta nueva infraestructura para atender vuestras necesidades empresariales y logísticas, que vais a vender más y que vais a vender mejor. Nosotros apostamos también por la logística, por el transporte sostenible de mercancías y el trasvase lógico de la carretera al ferrocarril. Tenemos varias actuaciones como esta en la comunidad. El ramal ferroviario del polígono de Villadangos del Páramo, en la provincia de León, y también el puerto seco de Salamanca, por citar algunos ejemplos. Y también tenemos infraestructuras de suelo industrial, no solo en Burgos, mencionábamos el parque tecnológico que va por buen ritmo, sino la apuesta que se hizo por el polígono industrial de Prado Marina, en Aranda de Duero, o el polígono de Ircio, en Miranda de Ebro. Yo creo que son ejemplos del compromiso que tenemos desde el Gobierno de Castilla y León con el sector industrial, con el suelo industrial de esta provincia. Y vamos a seguir trabajando juntos, querida alcaldesa, queridos todos, porque todos sois imprescindibles para hacer de Burgos y de Castilla y León una tierra atractiva para invertir, para innovar, para crear empleo de calidad. A este respecto, quiero agradecer expresamente a Cronospan la aportación que ha hecho en sus dos fábricas para mantener el empleo, para incrementar esas inversiones y, sobre todo, para crear empleo en Burgos, en Castilla y León. Lo decía el vídeo, 420 trabajadores en vuestras dos fábricas en la plantilla, más los de las subcontratas, más los de trabajos indirectos en el sector del transporte o en el sector de la madera, sois, desde luego, un ejemplo para Burgos y para Castilla y León. Lo decía en su intervención, Francisco Javier, lo decías en tu intervención, además, vuestro sector fija población en el medio rural y eso es especialmente importante para nosotros en esta tierra. Aprovechar los recursos endógenos, favorecer el empleo en el mundo rural para nosotros es imprescindible. Y de la mano de la empresa Cronospan, de empresas como la vuestra, estamos implantando un modelo de desarrollo económico que apueste por la sostenibilidad, por un lado, y también por la alta calidad de vida de la gente que vive en nuestra comunidad autónoma con servicios públicos de calidad que valoran muy bien quienes vienen de fuera y que valoran también muy bien quienes somos de aquí. Y por eso es imprescindible, para poder financiar correctamente los servicios públicos, de educación, de servicios sociales, de la sanidad pública, una financiación autonómica como nos merecemos, justa, y desde luego que se negocie por parte de todas las comunidades autónomas y no solo con una parte. Ese objetivo de la financiación autonómica, me van a permitir que haga unas breves referencias, es atender a las personas, no facilitar los apoyos políticos. Por eso vamos a seguir insistiendo desde el Gobierno de Castilla y León en la igualdad de las personas, de todos los españoles en todo el territorio y vamos a seguir apostando por la solidaridad entre todas las comunidades autónomas de nuestro país. Pues bien, contando con todos, seguiremos haciendo de Burgos, de Castilla y León, una tierra de oportunidades donde merece la pena invertir, donde merece la pena trabajar, donde merece la pena vivir. Una tierra de gran futuro. Entre todos estamos consiguiendo que Burgos, que Castilla y León funcionen. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.